Buen día amigos de Voces y Contexto. Estamos en otra semana de novedades y de cosas interesantes para compartir. Hoy vamos a estar conversando con Horacio Tarkus. Ustedes ya lo conocen, es amigo de Radio Caput. Horacio es historiador, docente e investigador. Es especializado en historia intelectual del socialismo y del marxismo. Y además es director del CEDINCI. Y en esta mañana le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Horacio? Hola, buen día. ¿Cómo estás Adriana? Un gusto. Yo estoy muy contenta porque vamos a compartir una charla. Recién comentábamos que hace cuatro años que habíamos hablado en otro programa y bueno, pensaba cuántas cosas pasaron en estos cuatro años, además de la pandemia. Y cuántas cosas le pasaron al CEDINCI. Así que me encantaría que comentaras con nuestros oyentes. Bueno, ¿cómo se gesta el CEDINCI? Bueno, mira, el CEDINCI empieza hace exactamente 24 años. O sea, en abril vamos a cumplir los 24 años que el CEDINCI abrió sus puertas al público. Pero en realidad empezó un poquito antes. Mira, empezó en realidad en el año 97 con un proyecto que era recuperar todas aquellas publicaciones y manifestaciones de las izquierdas, del movimiento obrero, del movimiento de mujeres, del movimiento estudiantil, que estaban dispersas. ¿Viste? Que estaban dispersas en casas particulares, que estaban, no sé, guardadas en un desbanque, estaban en un local sindical o en un local político que ya no tenía funcionamiento, en bibliotecas cerradas. Entonces hicimos una convocatoria pública para que todos aquellos que fueran depositarios de archivos de interés cultural, más o menos con este perfil, ¿no? Digamos, sindicalistas, escritores, editores, militantes, activistas, feministas, bueno, militantes estudiantiles, nos donaran ese material con el compromiso que asumíamos los que lanzamos este proyecto, que éramos un grupo muy chiquito de historiadores y de colaboradores, con la idea de que eso se reuniera en un lugar, estuviera accesible, o sea, el compromiso era que si vos entregabas un fondo particular o una biblioteca, nosotros nos comprometíamos en un tiempo razonable, en unos meses, si era muy grande, digamos, en un año, a tenerlo catalogado y abierto a la consulta pública. Una maravilla. Entonces, y cumplimos por eso, porque mucha gente me dice, bueno, ¿cómo ha crecido el acervo? ¿Cómo creció durante 24 años? Y yo les digo, mira, el único secreto es cumplir con el donante, porque no hay nada mejor que la cadena de un donante que le dice a otro donante, mira, esta gente seria, vino a casa, envaló todo, a los tres meses me llamó, me dijo, mira, abrí tu computadora, entrá a nuestro sitio, esto está catalogado, bueno, eso para nosotros es una satisfacción muy grande, para el que viene a consultar hay un efecto semejante, porque si vos vas a determinadas bibliotecas, no quiero hacer nombres particulares para no generarme bronca, pero a veces te dicen, mira, el libro no está, vuelve la semana que viene, ese sector ahora está, no sé con qué problema, el libro está prestado, y bueno, y te complican, viste, y nuestra idea es todo lo contrario, digamos, brindar una buena atención, y sobre todo dejar el material disponible, que digamos que si vos llegaste a nuestra sede, no sé, a los diez minutos, quince minutos, o sea, más tardar que llegaste, ya estés sentada con el material, el tiempo de todos vale, y entonces, esto tuvo un efecto, viste, el lector, el historiador, el investigador, el historiador del arte, el filósofo que venía a consultar, se sentía bien atendido y decía, mira, yo tengo un fondo de archivo de mi bisabuelo que era anarquista, otro me decía, mira, yo tengo una colección de fotografías de una tía que era una fotógrafa amateur, y le tomaba fotos, qué sé yo, a las marchas, a las movilizaciones, bueno, hice formando la cadena, así que un poco este es el espíritu, y de algún modo la dinámica con que se empezó a gestar hace 24 años. Claro, yo también pienso en otro, digamos, en otro aspecto, en otra faceta, cuando muere, por ejemplo, una persona que tuvo alguna actividad política, gremial, estudiantil, bueno, la que fuera, alguna actividad política social, muchas veces tiene importantes bibliotecas y papeles de archivo, papeles personales, y la familia muchas veces, a veces no comparte el entusiasmo y el ardor de esa vida, ¿no?, de esa vocación, y otras veces realmente no puede seguir manteniendo esa colección, toda esa biblioteca, y a mí me parece que saber que existe un lugar tan tan serio, y que está abierto a la consulta, y a la, digamos, al compartir todo este, todo este pasado, toda esta actividad, es un, realmente es una gran noticia, ¿no?, porque muchas veces hemos sabido que, por ejemplo, las bibliotecas se rematan, las bibliotecas se tiran, así que, bueno, que se difunda. Así es, así es, Adriana, mirá, yo siempre digo que cuando no hay un estado presente, o una iniciativa, eh, bien, bien activa por parte de, de los que estamos al frente de archivos y de bibliotecas, eh, todos esos, estos formatos del patrimonio, que son los archivos, los álbumes de fotos, las grandes bibliotecas, las hemerotecas, en general, tienen determinados destinos. A veces se desguazan, como vos decís, sí, en un remate que queda dividido en lotes, y entonces, el coleccionista de tal cosa compra un lote, el coleccionista de tal otra compra otro lote, y entonces se desguazan bibliotecas y archivos que tienen una unidad y que tienen, que tienen un sentido mantenerlos. A mí me parece que tanto la, la, la biblioteca personal o los papeles que uno, o bueno, que uno, que un historiador o un activista guarda, en realidad forman un sistema, ¿no? Que tiene un sistema que tiene una dinámica interna, tiene un sentido, y que a lo mejor no es lo mejor desguazarlo, cuando no es vendido al exterior, por ejemplo, ¿no? Eso, eso era el otro, el otro destino. Efectivamente, porque una posibilidad es el remate, otra es la venta al exterior. Vos pensás que nosotros, de algún modo, estamos compitiendo, entre comillas, con grandes centros europeos y estadounidenses, que ofrecen comprar y retirar el, el, el material latinoamericano, con, con, con mucho interés y con mucha dedicación. Entonces, eh, se hace muy difícil, eh, competir con esos centros porque, eh, bueno, eh, disponen de recursos, este, disponen de, de personal, eh, uno se admira de ver el interés que tienen por la cultura latinoamericana. Claro. Que a veces es mayor que nuestro propio interés en resguardar esos patrimonios. El problema es que cuando uno quiere consultar esos archivos, tiene que viajar a la Universidad de Harvard, a la Universidad de Princeton. La biblioteca del Congreso de, de, del, del, del Congreso de los Estados Unidos. Sí. Que son centros extraordinarios. En Europa también, en Berlín, en Amsterdam, eh, hay unos centros, este, fabulosos. El, el, el problema es que, bueno, hay también una suerte de colonialismo de los archivos, ¿no? Alguna especie de, de imperialismo por parte de los centros que acopian, de las metrópolis, digamos, para decirlo en los viejos términos. Sí. Y también un, un, un cierto colonialismo de nuestra parte, ¿no? Porque, eh, yo comprendo que nuestros estados latinoamericanos están, tienen otras necesidades, exigencias y demandas. Pero a veces se puede hacer con muy poco, ¿no? Nuestra, nuestra, nuestra experiencia es que con escasísimos recursos. Claro. Nosotros somos, somos diez personas en total. Y nos movemos sobre todo, eso de la base de aportes y de donaciones, no es que tenemos un gran presupuesto. Claro. Entonces, eh, de algún modo, cuando, cuando yo discuto con funcionarios del Estado, y te digo que, de todas las vertientes políticas, les digo, miren acá, hay un Estado ausente en cuanto a políticas de archivo, en cuanto a políticas de lo que es patrimonio documental. Claro. El patrimonio documental, eh, necesita ser valorizado. Yo no, no digo que se vayan a guardar unitariamente todas y cada una de las bibliotecas que, 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 que cada ciudadano armó alguna vez. Pero, pero bueno, hay bibliotecas que uno puede establecer que tienen un interés cultural. Claro. Que tienen un interés histórico. Eh, bueno, como muchas de las que parten a Europa o los Estados Unidos. Pensemos que en Berlín está la, la biblioteca y el archivo de Roberto Ard, que, que, que en los Estados Unidos está, eh, el archivo, eh, Pepe Bianco, de María Rosa Oliver, de, de Álvaro Zucke. Eh, bueno, podría poner, este, eh, muchísimos. Muchísimos ejemplos, claro. De bibliotecas que van enteras y archivos que van enteros al exterior. Y los que hacemos investigación, eh, bueno, pagamos un, un, un precio alto en, eh, llegar ahí a consultarlo. Y de algún modo el país paga un precio muy alto en, en desprenderse de eso. No hace una política para, para recuperarlo y darle un lugar y encontrarlo en, eh, un buen catalogador. Claro. Eh, bueno, un, un, un poco, nosotros nacimos salvando este, este hueco del Estado, ¿no? Claro. Este, como asociación civil y por supuesto con, 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 con instituciones que son instituciones oficiales, a las que les pedimos apoyo, a las que le pedimos, este, ayuda, este, pero nos mantenemos como una asociación civil. Nosotros hicimos, eh, fundamos, ahí en el año noventa y diez, escribimos una asociación civil sin fin de lucro, este, que es la que se llama CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, y, bueno, y esa asociación se mantiene hasta hoy. Claro. Sí. Activa y con, 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 con mucha actividad. Sí, no sé, doy fe, doy fe y, y estoy como encantada, sinceramente, bueno, yo soy una entusiasta de, quizás por mi profesión, ¿no? De, 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 de las bibliotecas, los archivos y sobre todo de la memoria, en un país que está empezando a descubrir la memoria, ¿no? Donde hemos desatendido, vos te acordás hasta hace unos años el estado en que estaba nuestro archivo nacional, ¿no? Y, bueno, yo le puedo contar a nuestros oyentes porque yo fui hace un par de años, tres años, a hacer una investigación y me sorprendí tan gratamente, eh, con respecto a, a, a la buena atención, a la calidad de los materiales y sobre todo a cómo está organizado, eh, cómo está organizado el material y cómo es accesible la consulta. Con respecto a esto, Horacio, en tiempos, en tiempos digitales y, y de virtualidad, ¿por qué no le contás a nuestros oyentes cómo se puede hacer una consulta remota? Sí, porque uno puede ir directamente al CEDIN, sí, pero es aconsejable que uno previamente, eh, agende una cita y, y más o menos informe qué tipo de material, eh, tiene pensado consultar, ¿no es cierto? Mira, eso es lo ideal, sobre todo en este tiempo de pandemia tuvimos que acogernos a la normativa y, bueno, y dar turnos, ¿no? Recibir más de dos personas al mismo tiempo, eh, pero de cualquier modo, por, por, por fuera de la pandemia, siempre es mejor, eh, digamos, cargar en el carrito lo que vos vas a consultar, de modo que, eh, el, el equipo que te atiende ya lo tiene separado. Claro. Y ya no tenés, tenés menos tiempo de espera. Entonces, para, para decirle al, 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 a la persona que esté escuchando que puede ser un investigador o puede, también puede ser un estudiante, puede ser un periodista, puede ser un editor, alguien curioso, justamente por cuestiones de historia y de memoria. Eh, es muy sencillo, eh, en, en, en primer lugar, eh, lo mejor que se puede hacer es acceder a nuestra página, que es triple doble B, cedinci.org, ¿no? Or de organización. Sí. Y cedinci se escribe las dos veces con cedinci.org. Bueno, ahí la, la, la página te va guiando, vos podés entrar al catálogo, eh, ahí tenés dos catálogos, tenés el catálogo de, digamos, de libros, revistas diarios, ese es, digamos, ahí tenés un buscador, y después tenés otro buscador para todo lo que es archivo. Claro. ¿Qué es archivo? Archivo es todo lo que tiene que ver con, eh, para decirlo en breve y rápidamente, es lo que tiene que ver con correspondencia, con originales, digamos, con, con, con papeles que constituyen fondos de archivo. En general, lo que nosotros tenemos son archivos personales. Claro. Archivos de políticos, archivos de escritores, escritores anarquistas, socialistas, comunistas, independientes, bueno, editores, digo, para que, para que, quien nos escucha tenga una idea, nosotros tenemos el archivo de cosa ingenieros. Claro. ¿No? Conocido ensayista argentino, psiquiatra, filósofo. Sí. Tenemos varios archivos socialistas, ¿no? El de Nicolás Repeto. Claro. Que fue dirigente del socialismo argentino. Claro. El de Héctor Agosti, que fue un gran comunista. Un escritor, ensayista y dirigente del comunismo argentino. Eh, buena parte del archivo de Satucho, dirigente del PRTR. Eh, parte del archivo de Silvio Frondizi, un abogado y pensador de la nueva izquierda, un militante. Bueno, como ven, es un un arco muy grande. Hay varios archivos de mujeres que son muy interesantes. Salvador Amelino Rubia, dramaturga y poeta anarquista. Herminia Brumana, también escritora anarquista. Nike Echeveres, combatiente en la guerra civil española. Bueno, esos, eh, entonces, eh, para eso hay, digamos, eh, otro buscador, eh, distinto de cuando, cuando uno busca, eh, digamos, un libro, un proyecto, o una, o una revista. Entonces, este, bueno, como, como en otras páginas, uno puede cargar en el carrito lo que quiere consultar, y eso queda inscrito a, 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 a nombre de, de la persona que lo reservó. Este, y, y, y bueno, y ahí se tiene que apersonar a, a, a nuestra sede. En este momento estamos dando turnos, esperamos que termine lo de los turnos y poder recibir libremente. Claro. Eh, a, a, a todos los que llegan. Y respecto de, eh, las consultas remotas. Nosotros, ¿qué hicimos? Eh, hace años, eh, que nosotros venimos digitalizando nuestras colecciones. Y lo que hicimos en estos dos años de pandemia fue tratar de responder cada vez más a las consultas remotas con digitalizaciones. Claro. Esto no quiere decir que una persona nos escribe y nos pide que, que le digitalicemos en pocos días, no sé, la colección del diario crítica, es imposible. Seguro. Pero, pero podemos, digamos, atender, eh, pedidos razonables. Eh, eh, lo que, lo que estamos haciendo sobre la base de lo que más nos consultan, eh, los lectores, es ya dejar dispuestas en línea colecciones enteras de revistas o de diarios. Claro, claro. Lo que, lo que más se pedía ya está accesible en línea. O sea, no siquiera tenés que pedirlo por, por, por correo electrónico, este, o por otro medio. Directamente, vos entras a nuestro sitio y vas a ver que hay un portal que se llama América Le. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, el portal América Le lo que tiene son, eh, en este momento casi trescientas colecciones completas de revistas latinoamericanas y de diarios latinoamericanos. O sea, para que te des una idea, algunos títulos que menciono así al pasar, que me vienen a la cabeza ahora, está la colección completa, completa, de el diario anarquista a la protesta. Vos pensás que esto. Maravilloso. Empezó a salir en mil ocho noventa y siete. Claro. Está la colección de la revista La Rosa Blindada, o el escarabajo de oro, revistas emblemáticas de la década del sesenta, o el pasado y presente. Pero bueno, también hay revistas del Uruguay, revistas de Brasil, hay revistas mexicanas, revistas que hicieron latinoamericanos en el exilio, como la revista Libre, eh, que hacían Gaciamar, que es Julio Cortázar. Una revista breve, cuatro números, muy rara de encontrar. Claro. Este, y era, era muy solicitada, bueno, eh, todo esto está, mira, en este sitio que se llama América Ley, que se puede ingresar, no hay que hacerse socio, no hay que sacar una contraseña, no hay que pagar nada, no hay publicidad, no te aparece un cartelito cada dos partes que tenés que estar cerrando, y que te joroba la lectura, o sea, así como yo te decía hace un rato, nosotros tratamos de atender como queremos que nos atienda, bueno, acá es lo mismo. Sí, sí. Yo quiero, quiero ofrecer una página como yo quisiera que fueran las páginas de consulta, o sea, que no me, yo entiendo que algunos medios necesitan, viven de la publicidad, no, 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 no puedo hacer una crítica generalizada, pero en la medida que lo puedo sostener, eh, lo, 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 lo quisiera mantener así, o sea, una página sin que se te abran ventanitas, sin que nadie te jorobe y te distraiga de tu lectura. Sí, sí. Entonces vos te puedas leer tranquila, no sé, las colecciones de la protesta, o las colecciones de prensa socialista, o revistas literarias, revistas de poesía. Claro, justamente, justamente. No solamente izquierda, o sea, tenés, qué sé yo, revistas que hacía Rubén Darío, como Yalmaga, sino. Claro. Revistas que hacía Lugones con, con José Ingeniero, como la revista La Montaña, bueno, todo, todo eso está accesible en nuestro sitio. Es una joya. Justamente, bueno, el viernes falleció, eh, lamentablemente, nuestro amigo Miguel Grimber, y vi en estos días, en el, en el, en el Facebook de Cedinzi, que está la colección de eco contemporáneo. Exactamente, está la colección de eco. Y de mutantia. Está la colección de mutantia, y, y además, este, bueno, no, no quisimos, viste que en redes hay que ser muy, muy breve, pero, pero vos sabés que Miguel sacó cantidad de revistas. Sí, sí, sí. Una revista, eh, que, que se llamó Sol Calmo, que creo que salió un solo número dos, ya no, ya no recuerdo bien. Eh, otra que se llamó Liberación, bueno, él sacaba revistas, y sacaba boletines. Sí. Que a veces enviaba por correo, y que, y que no se vendían, o sea. Claro. Boletín número uno, boletín número dos, este, bueno, y, este, y todo eso está accesible, eh, son cosas muy raras, vos sabés que. Miguel, eh, perdón, eh, Horacio, bueno, eh, como tengo como un vínculo afectivo muy, muy profundo y de muy larga data con Miguel, y lamento tanto su fallecimiento. Te quiero preguntar, ¿cómo fue, eh, cómo se gestó esa, esa incorporación de este material? Porque, bueno, eh, supongo que, que habrán hablado con él en su momento, que hubo una sesión de, de publicaciones. Aparte, él era muy generoso, ¿no? Con su material. Mira, efectivamente, la pregunta, eh, da, da en el clavo. ¿Por qué? Porque la historia es así. Mira, yo juntaba, cuando era pibe, las revistas de él. Sí. Y él ponía una casilla de correo. Y yo, en, en el año setenta y siete, en pleno, en plena dictadura militar, le escribí una carta, y le dije, estimado Miguel, mira, yo soy un lector, leco contemporáneo, tengo estos números, me faltan estos otros, me interesa profundizar lecturas sobre tales y cuales temas, yo en ese momento estaba, eh, eh, leyendo Wilhelm Reich, psiquiatría, antipsiquiatría, bueno, toda una cantidad de cosas. Bueno, eh, mi sorpresa, cuando en el, en el buzón de, de, de mi casa, me encuentro con un paquete enorme. Sí. Y era mí, sí. Que, que, que con, este, además de una carta muy afectuosa, me mandaba todos los números que me faltaban de la revista. Qué maravilloso, eh. Qué maravilloso, sí, 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 sí. Y además, eh, me siguió enviando estos boletines que te cuento. Qué barrio. Eh, y, 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 la verdad es que nos hemos visto pocas veces, las pocas veces fueron, fueron, fueron muy gratas. Eh, tengo, tengo, un, una deuda, una segunda deuda de gratitud, porque Miguel, eh, en esos años, 77, 78, 79, trabajaba en una empresa de distribución de películas. Sí, 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 sí. Y, y vos sabés que, eh, no sé, me tomó simpatía, imagínate, yo era un pibe, este, tenía en ese momento 18 años, 19 años, y me invitaba a ver en sesiones privadas las películas prohibidas. Las películas prohibidas. Sí, 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 sí. Sí, 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 es cierto. Así, así que, eh, este, y bueno, y a través de, de un amigo común, porque se fueron gestando amigos comunes, le pedí permiso para, para subir las revistas, y él estaba encantado, él lo vivió como un homenaje, no, no quería cobrar derechos de autor. Sí. Para él era, este, algo que, que te digo que la verdad, que, que bueno, hicimos nosotros, pero podría, debería haber hecho, no sé, alguna instancia del Estado argentino. Claro. El Ministerio de Cultura, así de estas revistas, son unas revistas de, de, de. De gran valor. De, de, digamos, patrimonio cultural de, de, de la Argentina y de América Latina. Totalmente. Es toda América, porque él había armado una red de revistas. Sí. Y una red de intercambios increíble, increíble. Entiendo que se está armando una fundación, o, o él mismo estuvo armando. Sí, sí, sí. En los últimos años una fundación con su correspondencia. Tal cual. Yo creo que cuando eso se abra la consulta va a ser fantástico. Sí. Porque, porque él era un, un corre, bueno, la prueba de que era un corresponsal es que le responde una cartita a un pibito de, 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 de 18 años, ¿no? Claro. Y que le regala las revistas, y que le invita a las funciones de, de cine, y que le, y que lo suscribe a los boletines. Sí. Entonces yo tenía estos boletines que son muy raros de encontrar. Sí. Haciendo un, un paréntesis, este, o una pequeña coda, eh, esto él lo hacía con películas prohibidas en plena dictadura, ¿no? ¿No? En grupos reducidos, pero bueno, también había, había un cierto grado de, de riesgo, ¿no? Porque, es decir, lo hacía, lo hacía con poca gente, pocos días, eh, pero, pero lo hacía. No, no, tal cual, tal cual, tal cual que había, que había un riesgo, ¿no? No, Miguel le hacía cosas, me acuerdo que, que una vez, eh, no me acuerdo qué trajo de, de Estados Unidos, y, y, y en plena dictadura, y le robaron las valijas. Y sacó una solicitada, en, no sé, sería 78, 79, que había que tener coraje, diciendo, ¿qué pasa? En la aduana argentina, claro, imagínate, había una impunidad total, que te robaran las valijas, era, era lo más barato que, que te podía pasar, ¿no? Sí. Y, y el loco este, se mandaba una solicitada, diciendo, ¿qué pasa en la Argentina? ¿No? Un, un coraje civil, este, y, y bueno, y, y sus revistas, eran unas revistas, digamos, de resistencia cultural, él estaba por la no violencia, este, era un militante del pacifismo, él fue, es una figura muy curiosa de la nueva izquierda, porque él participa de la cultura de la nueva izquierda, pero no de la cultura armada. No, claro, sí, sí, sí. Sí, y no tenía él un, digamos, un perfil, digamos, partidario, él no, no tenía una, para nada, sí. Pero su campo, pero su campo de acción, quizás, trascendía al límite, quizás, este, ortodoxo de, de una, de una agrupación política, ¿no? Así que, bueno. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Él, desde muy jovencito, acompañó el primer tiempo de la experiencia de Cristianismo y Revolución. Claro. De la, de la revista Cristianismo y Revolución, que hacía García Elorio, este, y que hacía Nahumada, este, una revista, digamos, de curas del tercer mundo. Sí. Y él ahí llevaba a Merton, llevaba, digamos, cierto cristianismo más pacifista. Cardenal, Ernesto Cardenal. Ya se involucra con, con, con las organizaciones armadas, Miguel de algún modo se repliega. Claro. Porque, porque, bueno, él, él no creía en eso y además lo dijo siempre. Y la, y la verdad que, digamos, uno puede disentir con, 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 con algunas o con todas sus ideas. Pero él fue coherente a lo largo de su vida con estas líneas que nosotros en ese, este, en ese testito que circulamos por redes, vos leíste, ¿no? Él siempre, sí. Él siempre fue ecologista, ¿no? Cuando la ecología estaba, ¿no? Sino que, sí, sí, sí. Era ecologista en los años sesenta. La gente se reía del ecologismo. Sí. Y además que fue, no solamente que fue ecologista, sino que él con mucha, con mucha honestidad, con esa lucidez implacable que decía el epígrafe de, de la revista Mutantia, él denunciaba a los, a los ecologistas que hacían, bueno, que estaban comprometidos con otro tipo de intereses, ¿no? Fue muy valiente en eso. No, tal cual, tal cual, tal cual. Era un compromiso ecológico genuino y yo creo que con la no violencia también tenía un compromiso genuino. Digo, sostenía la no violencia y al mismo tiempo apoyaba a Angela Davis y a la lucha, digamos, del Black Power en los, en los Estados Unidos. O sea, era, era, era un pensamiento interesante, muy matizado. Sí. Publicaba Marcuse, ¿no? Sí. Eh, 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 realmente muy, muy interesante. Yo creo que, que el, eh, la revista, este, tienen una, un interés, este, por supuesto, tiene un interés histórico, pero, pero se le aprovecho hoy, ¿no? Es cierto. No son, no, no es letra muerta, ¿no? A pesar de que, bueno, claro, han pasado 50, 60, 70 años, pero, pero se siguen leyendo con, con interés. Con interés. Horacio, bueno, continuamos, retomamos, este, nuestro hilo. Eh, y me interesa muchísimo, tengo una gran curiosidad, digamos personal, ¿no? No solamente periodística. Eh, con respecto al nuevo, eh, a la nueva sede del CEDINCI, que es realmente un, algo para festejar. Yo, eh, espero enterarme cuando se inaugura, y no sé, ir a la puerta, aunque sea, aunque no me inviten, pero yo quiero estar ahí, ¿viste? Porque me parece tan necesario, bueno, cuando uno iba a, a Flores, eh, a la sede de, de Flores, uno notaba como que, quedaba ya chico de sisa, ¿no? Este, corta, corta la manga, y, y bueno, y uno sabe, todo, pues, todo cuesta tanto, todo, todo nos cuesta tanto, y, y que era evidente que era necesaria una sede más amplia. ¿Por qué no nos contás, eh, cómo se fue gestando esta, esta posibilidad magnífica de la nueva sede en el, en el, en el centro, ¿no? Sí, claro, claro, tal cual. Mira, eh, tal como vos decís, la sede de Flores nos quedó chica hace unos cuantos años, y entonces tuvimos que alquilar un depósito a cuatro cuadras, este, pero el depósito también se llenó. Claro. Este, y, y además estaba la, la incomodidad, la molestia de tener que ir y volver todo el tiempo, eh, si llovía, eh, digamos, era, era un problema. Inclusive esto que te digo de la espera, si vos pedías una cosa que estaba en el depósito, había que ir a buscarla, o sea, tenías ahí media hora de espera, y una persona yendo y viniendo, eh, era, era realmente un problema. Este, y bueno, eh, vos que, que conocés la sede, habrás visto los libros hasta el techo. Sí. Las estanterías que, que, que desbordan de libros, y, 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 bueno, y los libros, y las revistas se dañan, viste, cuando vos los tenés. Sí, aparte se multiplican, se multiplican, no sé, hay una generación espontánea, allí que se, se publica, se, se multiplican, este, exponencian. Se multiplican solos a la noche. Sí, 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 sí. Exactamente, cuando uno, cuando uno no los ve como los juguetes, todo historia. Claro. Bueno, eh, mirá, eh, nosotros hicimos, eh, durante los últimos años una campaña, este, para conseguir una nueva sede. Fuimos a ver diputados, senadores, funcionarios, ministros, lo que se hizo. Y, este, en, durante este gobierno, durante el gobierno anterior, pero era muy, muy difícil. Nosotros esperábamos a recibir lo que se llama, eh, una herencia vacante, viste, esas casas que, eh, cuando se muere una persona que no tiene descendencia, pasan a propiedad del estado, este, eh, del estado nacional o, o provincial o de la ciudad. Pero, bueno, para decirlo rápidamente, no tuvimos suerte, pero, eh, tuvimos una suerte extraordinaria en otro sentido. Mirá, el año pasado, enero de, 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 dos mil veintiuno, el, el estado alemán, eh, lanzó una convocatoria, eh, el, lo que se llama el, el ministerio de la, de la cooperación, una convocatoria para ONGs de América Latina que necesitaban comprar una sede. Este, sí, una cosa que. Como a medida. Sí, 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 un, un sueño. No podíamos creerlo. Entonces, este, nos presentamos con el respaldo de la Fundación EBER, ¿no? De la fundación que está vinculada al, al Partido Socialdemócrata Alemán. Los, los, los amigos de la EBER nos dijeron, mira, si querés, nosotros te podemos apadrinar en esto y tenés más posibilidades de, de ganar el subsidio. Bueno, nos presentamos con el apoyo de la EBER y ganamos ese subsidio. Eh, por lo tanto, eh, eh, el, el ministerio ponía el dinero para comprar, eh, un edificio que nosotros habíamos postulado un edificio de ochocientos, novecientos metros cuadrados y que, bueno, aprovechando ya que se compraba que fuera lo más céntrico posible. Claro. Este, porque, porque, bueno, es, es mucho más, este, sencillo para todas las personas que consultan, los que vienen del interior, los que vienen del interior. Sí. Eh, 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 digamos, acceder en, en, en un lugar que fuera el centro de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, eh, en conclusión te digo, con ese dinero se compró en octubre de, de, del año pasado. Sí. Se compró un inmueble que está en Rodríguez Peña tres, cinco, seis, que Rodríguez Peña entre, entre Sarmiento y Corrientes, eh, con, eh, el proyecto de inaugurarlo, eh, en principio, en abril próximo. O sea, dentro de un mes ya que va a llegar la publicación. Además, en un tiempo récord, en un tiempo récord, eh, Horacio. Mira, mira, lo que pasa que, mira, el edificio tuvimos la suerte de que estaba en muy buen estado. Es un edificio antiguo de mil novecientos veintitrés, o sea, tiene noventa y nueve años. Ajá. Pero la verdad que estaba muy, muy bien mantenido y entonces, digamos, lo único que hubo que hacer, claro, estuvo cerrado varios años y en la época de la pandemia nadie lo alquilaba, entonces. Y, y vos sabés que funcionaba allí antes. Mira, eh, tuvo varios destinos, eh, fue creado para, eh, clínica y vivienda de un médico en el año veintitrés. Ajá. Eh, o sea, que funcionó como clínica médica en la década del veinte, en la década del treinta, en la década del cuarenta. Cuando este médico falleció, esto se lo donaron, la familia se lo donó a la compañía de Jesús y funcionó ahí, eh, una sucursal de la Universidad de El Salvador. Ajá. Fue, eh, fue la, eh, Facultad de Psicología de la Universidad de El Salvador, años sesenta, setenta, ochenta. Este, o sea, que, que esto ya estaba de algún modo, eh, acondicionado. Claro. Por la, la universidad para que funcionara como un centro académico. Claro, claro. Lo que, lo que nosotros tuvimos que hacer es, este, bueno, hicimos una campaña para emprender una obra de refacciones. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Había algunos focos de humedad, había, eh, parte del piso que había que reparar. En la casa, como, como casa antigua, tiene unas molduras preciosas, todas las paredes, y algunos pedacitos de moldura se habían roto. Y, por supuesto, imagínate que quien te está hablando, no es historiador, obsesivo, yo no le iba a pedir a un albañil que me pique el moldura para dejarla partida. No, no, no. Lo que le pedí es que le, 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 le responda. Que la reconstituya. Claro, claro. Y, Horacio, te interrumpo, pero tiene que ver con esto. En cuanto a medidas de seguridad, de, medidas de, para la buena conservación del material, ¿lo pudieron también, este, implementar? Ok. Mira, mira, este, Adriana, la, la, las condiciones de seguridad, la verdad que son óptimas, porque, eh, digamos, esto ya tenía como, eh, planos de incendio, tenía, eh, los matafuegos, eh, tiene un ascensor, pero además tiene una, eh, una escalera, digamos, de emergencia como exige hoy la ley. Eh, digamos, lo único que tuvimos que hacerle, que no, que no estaba hecho, eh, eh, son, este, dos baños para personas, este, con discapacidad. Claro. Eso, eso, eso es, este, digamos, lo más oneroso de, de la hora, porque hubo, bueno, que tirar dos baños que existían y convertirlos, porque la ley exige no uno, sino dos baños para, para, eh, personas con problemas de, de, de accesibilidad. Claro. Entonces, esto, esto es lo que más nos demoró, por eso estuvimos todo el verano de, de obra. Pero después, digamos, las condiciones son óptimas, porque, mira, es un sector de la, de la, de la ciudad que no se inunda, en primer lugar. La casa es una casa muy seca, es una casa muy fría. Eh, todo lo que, lo que, lo que, digamos, digamos, depósito para, para archivo y para biblioteca, son salas que estamos acondicionando para que tengan un mínimo de luz. O sea, son luces que se activan cuando la, cuando, cuando el referencista de sala, eh, va a buscar una publicación y se apagan cuando se va. Este, o sea, que las condiciones de, 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 de baja humedad, de, 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 de poca iluminación, de que no de la luz solar, eh, aprovechamos para, este, pensarlas desde el vamos. O sea, que, eh, eh, en ese sentido, eh, las, las, las condiciones no podían ser mejores. Que sí. Y aquí, y aquí vamos a tener ahora otra infraestructura para avanzar aceleradamente en los procesos de digitalización. Claro. Porque, porque gracias a un proyecto de mecenazgo que nos presentamos hace un par de años y que, y que nos salió, que, que, que lo ganamos, estos proyectos de mecenazgo de, 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 de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, compramos un escáner planetario. O sea, que nosotros antes teníamos dos escáner, eh, uno chico y uno mediano para trabajar con libros y revistas y ahora tenemos un escáner gigante para trabajar con, eh, lo que es un, un afiche. Claro, un mapa. Un diario, un periódico. Claro, claro. Y además, eso requiere una sala solamente para eso. Claro. Qué bien. Y. Así que estamos entusiasmadísimos. Que, yo también estoy realmente muy contenta. Porque no tenemos tantos motivos para estar contentos en estos últimos tiempos. Pero, bueno, este es un buen motivo para, para celebrar. Y, bueno, y otra pregunta que es, bueno, quizás instrumental, pero yo, a mí me interesa mucho tu respuesta. ¿Cómo van a organizar la mudanza? Porque eso es también una fiesta patriótica. Bueno, efectivamente, efectivamente. Eh, mira, la mudanza se va a ir haciendo por tramo. La mudanza ya empezó, empezó hoy mismo, en realidad, esta mañana temprano. Este, digamos, trasladamos las primeras cien cajas y al, al hito del mobiliario. Eh, todavía, eh, la obra no terminó. Eh, estamos, eh, nos dejaron libre el segundo piso porque el, la casa que compramos tiene tres plantas. Sí. Planta baja, primero, segundo, ¿no? Y una terraza, este, además que no, no hay, ahí no hay nada. Este, simplemente fue impermeabilizada para no tener, este, problemas con el material. Eh, y, bueno, los arquitectos ya nos entregaron el, este, segundo piso listo, solitito, lustrado. Entonces, ya estamos, este, instalando mobiliario, eh, bibliotecas y, y las primeras cajas en el segundo piso. Yo creo, Adriana, que para no perder todo lo que está catalogado, eh, la mudanza conviene hacerla de a poco. Claro. Por tramo, sala por sala, aunque nos lleve el año. Sí, 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 seguro. Porque vos pensás que nosotros tenemos todo catalogado, prácticamente todo catalogado. Sí. Nunca llegamos, ¿no? Porque, este, permanentemente arriba nuevas donaciones y, y nunca alcanzás a catalogar el cien por cien. Pero vos pensás que nosotros tenemos, para que te des una idea del patrimonio, nosotros estimamos unos ciento sesenta mil libros, este, unas, eh, diez mil títulos de colecciones, diez mil títulos de revistas diarios y periódicos. Claro. Eh, varios miles de volantes, unos tres mil afinses. Imagínate eso, lo que significa que se, eh, traspapele. Claro. O que se pierda la catalogación, o que lo pongas en un estante equivocado. No, no, eso puede ser la, la, la pérdida, quizás, definitiva, ¿no? Es decir, el orden, el orden es, este, imprescindible. Incluso, es lo que, es lo que después ahorra, ahorra tiempo, es decir, todo ese tiempo que, entre comillas, se pierde, se ahorra porque se hace como una, una mudanza inteligente. Exactamente. Una mudanza inteligente que, además, no la tercerizamos, la hacemos nosotros por una cuestión de costos, este, y porque, además, sabemos, eh, cómo van las cosas, dónde ponerlas. Sí. Este, entonces, es un esfuerzo muy grande para nuestras espaldas, digamos. Sí. Pero nos quedamos más tranquilos de que, eh, todo se va a guardar como corresponde, eh, en, en el lugar que corresponde. Eh, ¿cómo te digo? Lo peor que puede pasar es que llegues, pidas un libro, pidas una revista, y, y te diga, uy, Adriana, mirá, no lo cuento por la mudanza, ¿no? Claro. Es preferible decir, mirá, eso todavía está en una caja, se está por mudar, esperándose un poquito. Claro. Pero que esté seguro, viste, que no esté perdido. Qué bueno, que la verdad me alegra tanto, eh, sinceramente, Horacio, y me imagino, eh, la, la satisfacción que vos tendrás y tus colaboradores, ¿no? Que hay un grupo de colaboradores muy comprometidos, este, así que yo me alegro muchísimo. ¿Y qué va a pasar con la sede de Flores? Cuando todo esté mudado. Por ahora, por ahora queda, probablemente la conservemos como depósito, eh, y para realizar algunas actividades, porque eso fue una sesión de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Este, o sea, que eso no para alquiler, lo que nosotros hacemos es pagar los gastos, los servicios. Claro. Este, y en principio, la idea está en que quede, porque, mira, para que, para que te des una idea, nosotros ahora estamos recibiendo una donación extraordinaria, que es un embarque que viene desde Francia, viene desde París, que era la biblioteca de un exiliado argentino. Este, bueno, y eso son unas seiscientas cajas. Vos imagínate que eso viene en barco, ¿no? Y eso va a venir este año. Eso, la idea nuestra es que eso vaya a Flores, cuando Flores esté semivacío. Claro. Porque si meto seiscientas cajas acá en Rodríguez Peña, bloqueo la entrada. Seguro, claro, sí, 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 sí. Entonces, este, yo creo que es una sede que nos va a resultar funcional, eh, la, la podemos mantener para dictar algunas clases. Claro. Porque claro, ahora, al descargarla de libros, va a ser un lugar mucho más respirable, y es una casa... Hermosa. Sí, sí, la conozco, y aparte, el barrio es muy lindo, muy querido para mí, esa zona del barrio de Flores. Para mí también, para mí también. Claro. Horacio, y por último, quiero, si podemos hacerlo brevemente, aunque merecería mucho más tiempo, ¿por qué no sintetizás qué otras actividades se hacen en el CEDINC? Porque se han hecho seminarios, conferencias, presentaciones de libros... Eh, perdón, no te, no te escuché, Adriana. Claro, si vos, si vos pudieras resumir qué otras actividades se hacen en el CEDINC, en que hubo seminarios, conferencias, presentaciones de libros. Sí, claro, claro, cómo no. Lo que pasa es que justo, mira, justo se bajó la voz. Mira, sí, en realidad, yo, eh, hablando de la mudanza, me centré en la cuestión del patrimonio, pero, en realidad, mira, el CEDINC, está muy bien la pregunta, porque es centro de documentación e investigación. Claro. ¿Qué quiere decir con investigación? Quiere decir que nosotros tenemos una cantidad de investigadores que son de CONICET o que son becarios de la universidad y que radican su proyecto en el CEDINC? También investigadores del exterior. Nosotros tenemos investigadores, no sé, de México, de la UNAM o de Estados Unidos o de Francia o de Alemania que se hacen, por ejemplo, una pasantía de tres meses, seis meses, dos meses, según los casos. Entonces, lo que se hace en general es que uno, digamos, recibe al becario, le ofrece infraestructura, le ofrece la biblioteca, la hemeroteca, un lugar a donde, a donde trabajar, en buenas condiciones, un lugar agradable, y normalmente lo que se le pide en reciprocidad es que, digamos, colabore de algún modo con su investigación, dictando un curso, ofreciendo una conferencia del tema que vino a investigar. Claro. Bueno, hay diversas variantes. Esto se desarrolla en forma paralela a un seminario que se reúne todos los meses, que es un seminario de discusión, de temas de historia cultural, de historia intelectual, de historia de las izquierdas, que existe hace quince años, y nos reunimos una vez por mes, de marzo a diciembre, nos reunimos religiosamente, invitamos a alguien a presentar un texto, invitamos a discutirlo. Sobre la base de estas actividades, mira, salen libros que publicamos, tenemos un anuario que se llama Políticas de la Memoria, bueno, sale también regularmente, todos los noviembre, entre noviembre y diciembre, sale nuestro anuario. ¿Quiénes escriben en el anuario? Bueno, el que quiere enviar una colaboración, pero también todas estas personas que yo te digo que circulan por distintas instituciones porque vienen a radicar su trabajo. Entonces, digamos, la actividad es múltiple porque vos tenés gente en el centro que, digamos, el personal que atiende al público o que digitaliza o que cataloga. Después tenés los investigadores que vienen a leer, que hacen fichas, que resumen, que cargan en la computadora, que toman fotos de imágenes. Bueno, gente que viene de visita, editoriales que necesitan imágenes, periodistas que, bueno, que con la urgencia de los periodistas nos dicen, necesito para mañana, estoy cerrando una nota. Así que hay un ritmo, te diría, muy intenso, con mucha circulación. Nosotros tratamos de responder esa demanda en la medida de nuestras posibilidades. Somos muy poquitos, somos unos 10, 11, depende de las épocas del año. Siempre hay un par de becarios, eso aumenta un poquito el número, pero los becarios son rotativos. Después hay ocho investigadores de carrera de CONICET que tienen radicado en el CEDIS y su investigación. Esos son permanentes, también vienen. Y después están, bueno, estos investigadores, como te cuento, más rotativos, que son los investigadores que vienen del exterior. Eso es un poco la cotidiana idea. Imagínate, más que una colega que administra, más otra colega que diseña, más otra que hace redes, más la colega que lleva América Lé, más dos colegas que llevan la parte de archivo y atienden a los que consultan, los que vienen a consultar los fondos. Así que esto es un poco el perfil del equipo y la dinámica cotidiana. Sí, un lugar en donde uno se siente muy cómodo. Y bueno, aparte, en mi caso, gratamente admirada. Así que, bueno, te agradezco muchísimo, Horacio, no solamente tu tiempo de hoy, que ha sido bastante prolongado, sino, bueno, todo este trabajo de tantos años, ¿no? Con tanto entusiasmo, con tanta fuerza, atravesando todas las vicisitudes que nos depara y nos deparó nuestra querida Argentina. Adriana, yo te agradezco a vos. Me encanta que me hayas contado que fuiste y te atendimos bien. Yo no te recibí personalmente, pero... Sí, sí, sí. Mira, te voy a contar lo que estuve buscando. Estaba haciendo una investigación sobre la reforma universitaria y fui a consultar, entre otras cosas, los panfletos de esa... ¡Qué lindo! Bueno, fue realmente un encanto. Fue muy lindo. Así que, bueno, Horacio, yo no hago más que agradecerte mucho y espero enterarme cuándo es la inauguración. Les deseo... Espero, espero que estés entre nosotros levantando una copa. Me encantaría... Todavía no tenemos una fecha porque, ¿qué pasa? Estamos viendo el tema pandemia. ¿Cuánta gente podemos juntar? Claro, claro, claro. Esto es lo que nos está un poco inhibiendo decir tal día o tal otro. Claro, claro. Lo que tengamos que hacer es cuatro o cinco inauguraciones y pedirles a los amigos que vengan en forma escalonada a lo largo de varias semanas. Estamos justamente en esa ingeniería difícil porque nadie, ningún médico, ningún sanitarista me dice, bueno, no hay problema, meté 200, 300 personas en este lugar porque siempre todavía hay un margen de riesgo. Sí, no sería prudente, claro. Exactamente. Eso es lo que nos retiene. Pero desde luego que te vamos a invitar y vamos a levantar una copa con vos. Bueno, Horacio, si querés despedirte de los oyentes y yo después también me despido y te pido que no cortes la comunicación que hablamos un segundito. Perfecto. Así que el micrófono está para vos, Horacio. Perfecto. Bueno, no, a los oyentes decirles que tienen alguna curiosidad, nos pueden escribir a informes arroba sedinci.org. Es fácil, sedinci, la dos veces con C, punto, orc, no hay que agregarle ar, o a través del sitio web nos llaman, hay teléfono, hay un montón de correos. O sea, los que quieran consultar, como digo, vean el catálogo, hay mucho, necesitan asesoramiento, nos escriben. Y los que quieran donar, estamos abiertos a recibir libros, folletos, periódicos, fotografías, afiches, digamos, correspondencia. O sea, todo lo que alguien conserva en su casa y entiende que tiene un valor histórico, que tiene un valor patrimonial, que pertenece a un familiar, que pertenece a un abuelo, un tío, una tía, a un compañero de militancia, bueno, que sea un escritor, un editor, un activista, una militante feminista, bueno, todo eso es lo que nosotros estamos recibiendo. Esto va desde el siglo XIX hasta el activismo actual, digamos que desde el sindicalismo hasta el movimiento LGTB, pasando por el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres, la idea es todo lo que sea el activismo social y el activismo político reunirlo y ponerlo a disposición en un solo lugar. Muchísimas gracias Horacio, te agradezco mucho y por otra parte, bueno, por supuesto, saludo a nuestros oyentes de Voces y Contexto por Radio Caput y tengamos todos una buena semana. Hasta el jueves próximo. Gracias. Gracias.